Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Asimismo, se brinda el reconocimiento Constitucional como sujetos de derecho público Pues sólo a través de este marco legislativo Los indígenas podemos acceder a un verdadero Desarrollo desde la autonomía Y no desde el tutelaje del Estado Esto sin olvidar que es en consonancia Y a la luz de los convenios internacionales De los que el Estado mexicano forma parte Hablaré brevemente del avance Con el que se encuentra en materia a nivel estatal El primer punto, el reconocimiento de que el Estado libre y soberano de Quintana Roo es parte integrante de los Estados Unidos mexicanos y como parte de la nación mexicana que es única e indivisible, el Estado tiene una composición plurietnica, pluricultural y multilingüe sustentada originalmente en el pueblo maya, que es la base para su conformación política y territorial, según lo dispuesto en el decreto de creación del territorio de Quintana Roo de 1902, del cual desciende la población que habitaba la península de Yucatán al momento de iniciarse la colonización y el establecimiento de las actuales fronteras estatales. Segundo punto, que la sola conciencia de su identidad indígena u originaria, colectiva e individual debe ser criterio fundamental para determinar a los sujetos a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas originarios, ya que esta se trata de una manifestación de identidad y de expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso de reconocimiento por parte del mismo. Tercer punto, que los pueblos y comunidades indígenas originarias establecidas en el territorio de Quintana Roo tienen derecho a establecer su autonomía, entendida como la libre determinación para establecer sus formas de organización que les permita vivir y desarrollarse libremente. Es por ello que en virtud de ese derecho, los pueblos y comunidades indígenas y originarias determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La autonomía no puede ser restringida por autoridad o particular alguno, que tampoco debe ni puede decidir formas internas de convivencia, organización económica, política y cultural, ni en sus formas de organización política administrativa que ellos se den de acuerdo a sus usos y costumbres, todo esto contenido en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que vengo ante ustedes, compañeros, a que consideren mi propuesta de reforma al artículo 13 de la Constitución del Estado, en la parte que atañe a pueblos indígenas a fin de que se consideren añadir los siguientes puntos. Primero, reconocer la protección a los pueblos indígenas asentados en Quintana Roo de sus propios conocimientos, costumbres, tradiciones, patrimonio cultural, manifestaciones, idioma, medicina tradicional, así como de sus instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, indumentaria, territorialidad, cosmogonía y cosmovisión, puesto que esto es lo que nos identifica y distingue del resto de la población de la Federación Mexicana. Así, se construirán mejores relaciones interculturales para una mejor convivencia entre los habitantes del Estado. Segundo punto de la propuesta es reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y originarias para que se ejerza en un marco constitucional de autonomía, que asegure, en primer lugar, la unidad nacional. Por lo tanto, el Estado debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. Esto para ponerse de consonancia con la recién creada ley del INPI y establecer los mecanismos que garanticen el derecho de participación y de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y originarias contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México ya tiene ratificado, a fin de someter los mismos al intentar realizar alguna acción que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales. La suscripción de acuerdo para ejecución de obras y la permanencia o continuidad histórica de los pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de poder llegar a un acuerdo o lograr el conocimiento libre, previo e informado sobre las medidas propuestas para que estas consultas serán de carácter voluntario cuando cuenten con la participación de los habitantes de los pueblos en cuestión y al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores. Por lo tanto, les pido analicen esta propuesta a fin de fortalecer el compromiso del Estado mexicano respecto a la observancia, respeto, promoción y prevención en materia de derechos humanos. No olviden esta frase de evidencio briseño. No es vergonzoso hablar maya, es vergonzoso no hablarla, porque la lengua maya es señal de que estamos vidos. Considerad, vuestras señorías, la presente propuesta. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.